La reflexión de hoy se encuentra en el Salmo 23.4 Aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Ya lo hemos dicho, no puedes escapar del sufrimiento. Por muy ansioso que te pongas y trates de atajar el dolor, por formar parte de un mundo de pecado, todos sufrimos. Pero hay una diferencia muy marcada entre sufrir solos, sintiéndonos a merced de las circunstancias, del destino o de la maldad de otros, sin saber qué va a ser de nuestra vida y contando únicamente con nuestros propios recursos. Y sufrir acompañados, protegidos y alentados por un ser superior. La historia del cristianismo está saturada de las páginas gloriosas que escribieron aquellos santos hombres y mujeres de Dios. Los mártires quienes glorificaron a Dios con sus sufrimientos y con una forma en que eligieron sufrir. Ellos morían con una sonrisa, cantando y alabando a Jesús, aun cuando estaban siendo apedreados, crucificados, decapitados o devorados por las fieras en el circo romano o por las llamas de la Inquisición. No sé si de manera natural un ser humano puede soportar semejantes sufrimientos y aun así adaptar la actitud que tuvieron. Creo que hubo un milagro especial de sostenimiento del espíritu de aquellos seres ejemplares. Un milagro que puede estar al alcance de cada uno de nosotros cuando padecemos algún infortunio o desgracia. Para que no solo no sucumbamos por causa de nuestro dolor, sino que por el contrario, atravesemos por este con el rostro erguido, la actitud gallarda con interés sobrehumana. Fíjate que el Salmo no dice, no temeré mal alguno porque nunca permitirás que ande en valles de sombra de muerte. No, eso no dice el versículo. Lo que dice es que aunque nos toque en suerte atravesar por este negro valle de dolor, no temeremos, no desfalleceremos, ni sucumbiremos porque nuestro pastor estará a nuestro lado. Su compañía es todo lo que importa en esta vida. Lo único seguro y que nos llena de esperanza es su presencia en nuestra vida. Amén. Que el Señor te bendiga.